¿Qué tal amigos? Muy buenos días. 24 de octubre empezamos la era Scorpio. Recuerde que siempre está regido por Plutón y Marte, pero hace muchos años atrás descubrieron que había un tercer planeta que estaba ubicado entre Scorpio y Sagitario. ¿Quién era? Ofiuco. Si ya Plutón le daba la jerarquía, el poder, la evidencia, Marte le daba pues esas ganas de luchar, pero también bastante violencia dentro de los escorpiones, un poco también como que un carácter fuerte. Plutón por un lado, Marte por el otro. ¿Ofiuco? ¿Qué te da Ofiuco? Ofiuco te da el interés de poder y de alguna forma lograr estudiar, terminar, te incentiva a abrir proyectos. Es una energía de este planeta que fue descubierto hace unos años atrás y que cambió mucho la forma de ser de Scorpio. Siempre estuvo ahí, solamente que no había sido descubierto. Por eso es que usted dirá, ¿por qué el primer decanato, segundo y tercer decanato tienen tantas variaciones? Son a veces un poco bipolares, a veces como que muy cambiantes los elementos agua. Pues bien, así de alguna forma este tercer planeta que se encuentra ubicado ahí justo entre Scorpio y Sagitario siempre va a provocar esos cambios. También puede tener algunos problemitas en la salud. Sí, como que si son más hiperactivos, ahora más que nunca los escorpiones, también de alguna forma los afecta en la salud, porque no descansan como antes lo hacían. Ahora como que no pueden estar quietos ni un solo momento. Y si lo están, están pensando, ¿qué voy a hacer mañana? No, ahorita mismo lo puedo hacer ahorita. ¿Para qué esperar para mañana? Es como que le pican las patas a Scorpio por hacer mil cosas. Y el día a veces se le hace chico. Cuando tiene que estar muy en casa, muy guardado, es como que peor para ellos porque se vuelve, se estresan más. Scorpio siempre tiene que estar en actividad para poderse sentir dinámico, productivo y sobre todo feliz. Así que si ves a tu pareja, si es de Scorpio tu hijo y no está quieto, no lo fastidies, porque ahora más que nunca la energía de los tres planetas hace mucho, hace que Scorpio se vuelva bastante intenso. Ahora sí, vámonos rápidamente con los amigos de Aries. Aries sale la carta de los buenos amigos, de los sentimientos. Mira el amor, el sentimiento, las buenas raíces para los matrimonios. Prácticamente como que empiezas el día tranquilo. Esperando una respuesta en plena lucha, algo que tienes que nivelar en la parte económica. Y la carta de soltar. Cuando te digo soltar, quiere decir que todo lo que hayas tenido estancado, amarrado, brujeados, se quita de tu camino, sobre todo tanto juicios como temas laborales o también pues el ingreso de dinero. Así que mira el amor, el sentimiento y también la salud. Vamos con Tauro. Tauro en este momento sale una nueva aventura. Puertas, mira la ilusión que se abre para ti. Ese es Tauro, ahí está Tauro y ese arco iris prácticamente marca la nueva vida que te espera por haber esperado tanto tiempo con calma, con paz y con bondad lo que Dios te manda. Cuando sale el mundo, nuevas amistades, mira, nuevas amistades, crecer, avanzar, conocer otros países, mudanza. Los que están fuera, Ecuador, Bolivia, de repente Venezuela, Estados Unidos. Es como que vas a hacer un giro, vas a hacer algún cambio, vas a hacer algún tipo de evento o algo que estás planeando. Tu suerte va a cambiar bastante, así que por ese lado vienen bastantes cosas en camino. Y la carta de la moralidad que marca siempre acá, que tengas cuidado, sobre todo para los que nacieron en los 10 últimos días, que puede venir algo malo alrededor tuyo. Es alguien que se está acercando a ti, pero sobre todo como para dañarte. Cuidado. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis en este momento están marcando que vayas despacio, vayas despacio. Mira, mira la tortuga. Lento y seguro. Porque para los japoneses en el tarot de ocho se indica que hoy día tendrás que tomar medidas muy, muy tranquilas, severas y sobre todo con cautela porque hay algo que viene en camino. Me preocupas mucho la carga negativa que tienes hoy día. Porque acá están los nativos de Géminis. Este es alguien que está dentro de tu familia porque lo estás cargando y la brujería encima. Alguien que tiene la brujería pegada en la cabeza y tú tienes que jalar a esa persona aunque no quieras. Porque de repente tienes un trabajo, es una sociedad, es algo que tienes que avanzar. Hoy día si vas a terminar derrumbado, cansado porque tienes hartas situaciones que arreglar. Aquí cuando sale la carta del rebelde, acá está tu fuego, el amor de Dios, pero acá también dos culebras. Hoy día si tienes una reunión donde no tienes que bajar la mirada para nada y estar muy pendiente en lo que firmas. Vamos con los amigos de Cáncer, Cáncer sale doble cara, gente con la que vas a dialogar, gente que no te va a pagar una deuda o gente con la que te estás metiendo que no va a cumplir el trato que puedas hacer contigo. La carta de la transformación para el segundo decanato está indicando claramente como que en el lado del amor, hoy día va a venir un poco más de calma y paz para el primer y segundo decanato. Después de algunos días como que han estado medio vericosos, la carta de la transigencia siempre para los que son conciliaciones y juicios también llegan a un buen acuerdo. Aquí la última carta de la salud, al menos con el favor de Dios, al menos nivelándose. Bien, ya regreso con Leo, Virgo, Libra y Escorpio.